Si necesita ayuda para obtener la información sobre iniciar su sesión para el portal de padres, en su computadora vaya a el sitio web rdale.org. Cuando llegue al sitio, seleccionará la pestaña que dice Enlaces Rápidos. Cuando esté en Enlaces Rápidos, se desplazará hacia abajo hasta las herramientas para padres. En este punto, puede ver que hay varias opciones. Haga clic en el símbolo de más para acceder al portal de padres. Verá que si tiene alguna pregunta sobre su contraseña, puede enviar un correo electrónico a Dina Lucas a dina-lucas-ardel.org. O la información de su teléfono está ahí. Si cree que no tiene una cuenta de portal para padres, puede tocar este formulario de registro para el portal para padres. Eso lo llevará a ese formulario de Google y responderá las preguntas que se encuentran aquí en esta hoja. Su nombre completo, dirección, ciudad, su estado y su código postal. Su teléfono de casa, su dirección de correo electrónico. Luego, irás agregando los nombres de cada uno de tus alumnos. Entonces, si solo tienen un estudiante en el distrito, lo colocará aquí y elegirá su grado de la escuela y su escuela. Si tiene más de un hijo, continuará agregando la misma información, su nombre, su grado, su escuela, a medida que avanza en el formulario. Para niños adicionales, indíquelos en la línea de hasta abajo. Se le enviará un correo electrónico con su nombre de usuario y contraseña. Verifique su carpeta de spam si es que no lo ve en su bandeja de entrada. Y busque el correo electrónico que vendrá de idmodification.ardale.org. Cuando haya completado su formulario, presione el botón azul de enviar.